Seguimos con más de buenos días Frontera, es momento de platicar de un contacto animal en esta mañana, saludo con mucho gusto Alejandro Millán, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Con invitado especial. La mapacha, y es una pequeña huroncita, es muy muy juguetona. A ver, cuéntame un poquito de ahí. Es uno de los animales más nobles que hay. Me decías que es uno de los más vendidos aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos se utiliza como viene siendo la tercera mascota más vendida, debido a que no producen ruido, o sea, no hacen mucho ruido, o sea, no son como un perro que ladre, o como que un loro que grite. Son sumamente muy juguetones, este, es muy raro que lleguen a morder. Obvio, cualquier animal, si se siente presionado, al igual que nosotros mismos nos podemos defender, ella lo podría hacer, pero son muy, muy tranquilitos. Pueden vivir en una jaula en adentro de un departamento, por eso utiliza mucho aquí como mascota. Ajá. Lo que es bien importante, ese tipo de animales sí deben tener una una alimentación adecuada. ¿Qué comen, por ejemplo? Ellos comen croquetes especiales por urones, ellos requieren muchas grasas, requieren proteína, mucha gente comete el error de darles croquetas de perro, o croquetas de gato, y no es lo adecuado. Ajá. Pueden empezar a tener diferentes problemas digestivos, obviamente, por la falta de lo que ellos requieren. Hay varios tipos de urones, dependiendo del color del pelo, el nombre que se le da. Ajá. Y lo que es bien importante, ellos son muy dormilones, ellos pasan entre doce a dieciséis horas al día dormidos. Wow. Muchas veces vamos a cualquier tienda de mascotas y los vemos, y los vemos dormidos, y dicen, ay, están enfermos, no, sino ellos requieren mucho dormir, y les gusta para poder dormir, ocupan lugares que sean oscuros, para poder sintetizar diferentes productos. Me imagino que hay urones en muchas partes, pero por ejemplo, ¿dónde es donde alguno de los lugares donde más abundan? Realmente, ese tipo de ejemplares habita en diferentes lugares, el ejemplar real se llama Turón. Ajá. Hace más de dos mil quinientos millones de años, supuestamente, y a dos mil quinientos años, ese tipo de ejemplares se lo que fue, lo fueron domesticando para poder tener como mascota, realmente dicen, hay muchos estudios que ese tipo de ejemplares son muy antiguos. Obviamente, ya han ido modificando, hay diferentes tipos de colores, pero ellos en vida libre son carnívoros, comen carne, realmente. Wow. Y son mucho muy juguetones, ellos deben de ser animales que pueden vivir entre dos o tres ejemplares y son sumamente juguetones. Me llama la atención que tiene los ojos como rojos, ¿no? Un poquito rojos. Hay varios tipos de urones y depende, puede variar el color, obviamente está el albino, que podemos ver que a falta de pigmentos, que vemos como color entre blanco y amarillo y obviamente los ojos rojos. Depende del color de los ojos, es muy característico. Ahí es lo que sí es bien importante ese tipo de ejemplares, si ve los bigotes tan largos. Sí. Son bigotes que se ayuden a sentir lo que hay cerca de ellos. Wow. Son muy juguetones, ni siquiera me quieren hacer absolutamente nada. Lo que sí, una característica bien importante. Ajá. Ese tipo de ejemplares, ellos tienen en su en su columna vertebral diferente a los muchos animales, ellos pueden hacer diferentes cosas. Wow, eso duele. Ellos pueden dar vueltas para un lado para el otro. No. Ellos tienen más cartílago que hueso. Wow. Porque ellos viven en madrigueras. En muchos lugares se utilizan para cazar. Cuando van a cazar diferentes animales. Ajá. Se utilizan de ese tipo de animales, se meten las madrigueras de las liebres o de algunas aves para que vuelen, y estos ejemplares es lo que utilizan. Realmente por eso tienen la columna vertebral tan movible. Oye, me dolió eso, ¿eh? Es que es muy muy juguetones realmente. Creo que sí es bien importante. Ajá. Yo veo que la tienes que agarrar. Ah. La tienes que agarrar. Así ya, ya si el aire ya te tengo que, te comprometo porque desde el principio no. De verdad que siempre me estoy en las manos, me pongo nervioso, me quiero así jalar los cabellos de donde a veces me da cierto temor o pánico porque obviamente no estamos acostumbrados a tenerlo siempre los animalitos aquí, pero bueno, voy a ser valiente. No, no hace absolutamente nada. Oye, me dices que sí, que sí muerde, que sí tiene la defender, claro, es bien importante. Digo, cualquier animal, perro, gato, delfín, incluso nosotros podemos morder si nos sentimos presionados. Oye, tú sabes que, tú sabes muy bien que ya ha pasado, que como que de pronto, ¿sabes? Como reaccionan de alguna manera. Lo que es muy juguetón, lo que va a empezar a hacer, va a tratar de jugar, son muy juguetones, por eso se utiliza mucho para los niños. Y lo que es bien importante, en contacto con animal, nos dedicamos a hacer esto, que la gente conoce y que toque. Y sobre todo, quitar mitos o leyendas a tipo de animales. Va a querer jugar. Sí, y aparte se gancha porque tiene unas uñas muy particulares. Exactamente, lo que es bien importante. Ahí te va. Es una excelente mascota, se la recomendamos mucho para la gente. Lo que sí es bien importante es que cualquier animal que tengamos en caso, en casa, hay que darle cariño, es bien importante. Ellos hay que jugar mucho con ellos, porque ellos requieren mucha actividad, es bien importante. Mucha atención, ¿verdad? Exactamente. Aunque duerma mucho, señora, como quiera, si usted dice, bueno, yo quiero uno de estos, yo quiero un hurón, bueno, hay que tener cuidado, hay que tener cuidados con ellos, porque pues obviamente, pues para tener un animalito ahí encerrado y solo, yo creo que no tiene. Exactamente, cualquier animal de mascota, o mejor dicho, la palabra animal de compañía, tenemos que darle tiempo, sobre todo dinero, obviamente, y sobre todo, darle un espacio especial para ellos, es bien importante. Este tipo de animales son muy juguetones, pero sí hay que jugar con ellos. Mucha gente tiene el error de cualquier animal amarrado a un poste o enjaulado y sin darle atención y estamos equivocados. Claro. Ahora, él, por ejemplo, juega como que se le pueda para que él juegue. Le podemos dar juguetes tipo de gato, pelotas para que jueguen, cosas para que jalen, les llama mucho la atención. Ellos los podemos soltar en nuestro cuarto, lo que es bien importante, ellos van a buscar lugar donde meterse, se van entre los sillones, este, si es bien importante, si lo tenemos suelto en la casa, es bien importante que no se meta atrás del refrigerador que tenemos los ventiladores, porque ellos van a empezar a jugar, es bien importante. Se pueden lastimar. Ellos van a cualquier orificio, realmente es más pelo que que nada, lo que vemos. Ya vi como. Entonces, es bien importante que ellos se van a poder meter en cualquier lugar. Como juegas con él, ¿eh? Y como. Y es bien juguetón. Haces que haga acrobacias y todo, no, hombre, de verdad que. Se puede enseñar, ¿eh? Realmente mucha gente las utiliza para hacer diferentes trucos con ella. Muy bien. Este, y está en etapa de entrenamiento, la verdad. Bueno, muy bien, te agradezco mucho, hay que recordar la página de Facebook para que. Claro que sí, nos pueden buscar como contacto animal, o pueden llamarnos al 956-309-0482 en su teléfono, para cualquier información acerca del show en parafis infantiles, en parques, iglesias, pidas solteras, divorcios, velorios, donde quieran, vamos. Oye, ¿en divorcios puedes llevar así como? Sí, no, no hacemos. Suéltale la víbora. Me acaban de hablar, aunque no lo crean, la semana pasada me hablaron para un show, para una señora que antes acaba de divorciar, que quiere así que fiesta de relax. Ah, muy bien. Nos acaban de hablar, la verdad. Te agradezco mucho. Al contrario más de ti. Gracias, gustándole cármica, una y más de buenos días para. Guau.